Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? También, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo. Esperando lo que va a ser el último partido del año. Lamentablemente, después, a ver los especiales de Fernando Lavecchia. ¿Cómo te iba a decir eso? Estoy ansioso por ver los especiales de Lavecchia. Una fiel compañía de las fiestas, ¿no? ¿No se espera? Sí, sí. Y además porque sabemos que va a ser un especial, justamente, que la misma palabra lo dice, por lo que hablábamos el día de ayer del Mundial. Uno imagina, no sé, un tape de dos horas mínimo de la Copa del Mundo. Sin duda, aparte tenemos para entretenernos. Tenemos para entretenernos. Pero, ¿sabés lo que me gusta más allá de que esto nos va a emocionar seguramente y vamos a ver perlitas? Cosas que en el tiempo ya no recordamos si las recordás, de jugadas o de patadas. A mí me gusta cuando ya enganchás que arrancás 4 de la tarde poniéndote IC y te encontrás con los especiales del 2000. ¿No? Y esos partidos, vos decís, mirá este partido, te acordás, hay una patada tremenda, una de afuera. No sé, ves a Cicet todavía que estás jugando al fútbol, el francés. Vos decís, mirá, este no me acordaba. Eso me encanta, eso es una cosa extraordinaria. Eso veo que tengo ganas de ver. Hasta la imagen es distinta. Es decir, chau, vea todo lo que avanzamos. Te digo que hasta la pinta de los jugadores es distinta con los árbitros. Es todo distinto, ¿eh? Parece que han pasado 75 años y solamente pasaron 20 años. Es extraordinario. Pero bueno, como vos dijiste, Johnny, va a haber un último partido. Un partido que te da una copa. ¿Se suma estrella también con la copa? ¿La Catolaban como una estrella más? Sí, ¿no? Sí, copa nacional. Muy bien, entonces una estrella más. Veremos si es para River, veremos si es para Rosario Central. Que van a ser los 12 equipos que se van a estar enfrentando el día viernes. Un día complicado. Le costaba poner el sábado, ¿no? Sábado a la tarde, lindo. Si es el estado lindo, me ha mirado un poquito de fútbol el fin de semana. Pero bueno, el viernes. Y vamos a hablar un poquito de eso. Pero principalmente de lo que viene. Nosotros venimos contando bastante ya. Que River ya está pensando hace bastante tiempo, te diría. Hasta antes de quedar eliminado de la Copa de la Liga. Lo que va a ser el 2024. Porque va a haber tanta renovación en River. De caras que se van a caras nuevas que llegan. Que la verdad que va a ser un año movidito. Y ni hablar de un mercado de pases movidito para River. Que ya se viene dando. Y que todavía se siguen sumando nombres. Tanto para salir como también para llegar. Así que tenemos de todo. Tenemos muchos nombres para tocar. Muchos nombres en carpetas. Ofrecidos. La verdad que hay un montón de cosas para decir en el día de hoy. Así que rápido nos vamos a meter en eso. Antes, agradecer como siempre a la gente. Del otro lado, pedirle que se suscriban. Que activen la campanita. Que pongan me gusta. Que comenten. Que leemos todo. Que nos acerca a ustedes. Que nos gusta saber a ver qué piensan. Además de los refuerzos que se están nombrando. O de jugadores que se pueden marchar. Si está bien rumbeado River. ¿Qué piensan ustedes? De cara al 2024 que se viene para el conjunto millonario. Pese a tener a la vuelta de la esquina una final. Dicho esto, nos metemos Johnny. Primero los jugadores que se pueden marchar. ¿Te parece? Sí, sí, porque como decías. Va a ser movido River más allá de que en algunos sectores del periodismo no lo cataloguen así. A mí me llama la atención que estemos hablando, por ejemplo, de que se le va el ayudante al entrenador principal. Y que nadie esté en alerta. Así como se le va el ayudante, también se van varios jugadores. Nosotros venimos hablando de Enzo Pérez, de Maidana. De Mamana, hay que todos nos olvidamos. Pero Mamana también se va a ir. De Matías Suárez, casi seguro. Zuculini también va a ir con este rumbo porque están lejos en las negociaciones. Y así también hay otros jugadores que tienen que regresar y no van a ser tenidos en cuenta por Martín de Michele. Y por eso también son negociados. Como es el caso de Cristian Ferreira. Un Ferreira que a mi gusto había comenzado muy bien el ciclo con Gabriel Heinze. Había encontrado ese protagonismo que no había tenido hasta en Colón, te diría. Más allá de que en Colón también fue interesante lo que rindió. Y parecía que Ferreira iba a tener finalmente la oportunidad en River. Lo cierto es que Martín de Michele ya le bajó el pulgar. River lo va a negociar y puede también aprovechar a Ferreira para usarlo como moneda de cambio. Por algún jugador. Y uno de los que le interesa justamente a Ferreira es Vélez Asfie. Un Vélez que está buscando entrenador. Que avanza en la búsqueda, como decía, de un técnico. Pero igualmente de jugadores. Y uno de los apuntados es Cristian Ferreira. Y es por eso que por lo que me dicen a mí es... En River están interesados que vaya a Vélez porque pueden pedir la contratación de Santiago Castro. Un Santiago Castro que nosotros hemos venido hablando y mucho en el cradeportivo.com.ar. El que nos sigue van a saber de lo que le estamos hablando. El delantero de Vélez. Más allá de que a mí me llama la atención que muchos colegas lo cataloguen de volante. Es un claro 9. Más allá de que lo pudo hacer de volante. Pero me llamó la atención porque Romero era... Dicen que era el 9. Pero bueno, más allá de esto. Castro es el apuntado por River como una opción a futuro. Recordemos que ha sido importante para que Vélez se salve del descenso. Y aparece Ferreira ahí como moneda de cambio. Así que estar atentos al futuro de Ferreira. Era lo mismo que David Martínez. Un David Martínez que no sé si recordás la primera conferencia de prensa de Micheli diciendo que lo quiere como su central zurdo favorito. Después sabemos lo que pasó con David Martínez. Lesión en el medio. Borrado por el propio de Micheli. Y ahora marchándose de River. Tiene oferta del exterior. Pero en el medio aparece estudiante de La Plata también que quiera David Martínez. Y puede haber también alguna sorpresa ahí con alguna negociación. Y el último que acá sí el hincha de River se agarra la cabeza. Porque pasaría lo mismo que pasa con Claudio Echeverry. Una joya que no utilizó River. Que desaprovecha la joya de River el último tiempo. Y que lo vamos a poder ver en Europa si finalmente se termina dando la transferencia. Estamos hablando de más tanto o no. Otra de las joyas del millonario que brilló en la sub-17 en la selección. De que fue junto con Echeverry, Ulises Jiménez, Ruberto. Importante justamente para la albiceleste. Y aparece el Atlético Madrid. Del Cholo Simeone. Que lo viene siguiendo. De que sabe que es el momento de quedarse con él. Porque tiene un futuro bárbaro. Y después se le va a hacer complicado pelear con las grandes potencias. Porque lo hemos visto hoy en día con Echeverry. Y de que en su momento lo que hizo el Atlético. Y ahora ya se metió el Real Madrid, el Barcelona y también el Manchester City. Así que atención también con más tanto o no. Que mientras en River no lo aprovechan. Lo podemos ver en España tranquilamente en el 2024. Es interesante remarcar un poquito lo que hablaba Johnny de Ferreira y David Martínez. A nivel general. Porque el fútbol argentino sabe que River se quiere deshacer en el buen sentido. Como que va a limpiar un poquito el plantel de varios jugadores. Entonces hay muchos equipos que están al tanto de esos jugadores. Y que ya han sondeado a varios jugadores de River dentro del fútbol argentino. Entonces River queriendo aprovechar esta situación. Y sabiendo que es un fútbol argentino pobre en general. Quiere aprovecharse para tener diferentes contrataciones. A partir de eso usarlos como moneda de cambio. O que ingresen en diferentes negociaciones que se pueden dar. Así que es muy interesante lo que hablabas de Ferreira. Y lo sumo y lo ligo un poquito con la información que tenemos. Y que vos también dabas el apellido. Esto de David Martínez. Que puede ingresar en una negociación. Una posible negociación por Godoy. Que es el lateral que River quiere. Un lateral que hace bastante tiempo ha sido ofrecido. Que en River lo pusieron en stand-by. Que en River han marcado como un jugador que lo tienen en cuenta. Bueno parece que este mercado de pases va en serio. El tema que ya de Paranaense. Y principalmente de San Pablo lo quieren. San Pablo ya hizo una oferta de 2 millones de dólares. Es el que más cerca está. Así que River se quiere apurar. Para contratarlo daría dinero. Y además a cambio podría ingresar como decíamos David Martínez. Dentro de esta negociación. Después por el mismo carril. Un jugador también uruguayo. Que siempre River mira esas latitudes. Jugador uruguayo. Que interesa mucho al estilo Bocelli. Que lo puede hacer de central. De lateral. Y también como volante. Es Pereira. Federico Pereira. Jugador del Liverpool de Uruguay. Que ha tocado selección de divisiones inferiores. Y que está siendo observado por River. Insisto. Por la polifuncionalidad que tiene. Es un jugador que gusta mucho. Y que lo tienen en carpeta ahí. Principalmente como lateral. Pero también dentro de estas posibilidades que hablábamos. Y después como último. Que es creo que el gran bombazo del día. Por el jugador. Por el apellido. Por la carrera. Por donde está. Que es Muriel. Hoy delantero del Atalanta. El colombiano. Están buscando una salida. Porque le queda poquito tiempo de contrato. Tengo entendido que no va a renovar el Atalanta. Por eso están viendo diferentes opciones. Y River. Sabiendo de que quiere un delantero. Y que nosotros lo veníamos tocando. Ante la salida de Rondón. Salida inminente además. Bueno. Está buscando delanteros. Y Muriel. Jugador de selección. Hecho y derecho. Con mucha espalda. Es uno de los grandes apuntados que tiene River. Y por el cual irían a la carga. Por ahora es solamente un interés. Que no significa que no se traduzca en una oferta. Así que estar atentos en los próximos días. En las próximas horas. Porque por ahí. Podemos llegar a vender un poquito más de información. Porque parece que esto va en serio. Y es un nombre que empieza a tener mucha fuerza. Fue ofrecido. Pero ojo que River gustó. Y gustó muchísimo. Así que a estar atentos a ver qué sucede. Johnny con esto cerramos el informe del día de hoy. Gracias gente del otro lado. Suscríbanse. Activen la campanita. Pónganle me gusta. Comenten. Que leemos absolutamente todo. Abrazo y nos seguimos con más.